Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo está? A subir, a subir. Llame a los vecinos, ponga la tele, ponga la tele, ponga la tele, porque ya llega... Si nos vamos nosotros viene 678, así que hay que hacer todo lo posible. Ya se están preparando con Diego Birsa a la cabeza, todos esos genios 678 que estuvieron mintiendo durante tanto tiempo y ya hay gente que te amenaza. Vení, seguime con la cámara, vení, seguime con la cámara. Mirá, ese turro, ese, cuando volvamos, enfóquelo, no tengas ningún miedo de enfocarlo. Muestren la cara, dice, cuando volvamos, ¿qué vas a volver? Te puse al lado de la ventana para que tomes fresco y no agradecés nada. Así son estos cabezas de termo. Mire, otro más, otro kirchnerista más, mire cómo está vestido. De gala, mire, si no es un papelón. Se va a la mierda el programa, mire, Bebo está tan elegante. Javier, este se levanta de la cama, se pone agua en la cabeza y viene. Pero bueno, no importa. Babi, es el cartonero que tenemos. No, no, ojalá fuera cartonero, no, cállate la boca. Le respetá a los cartoneros, que pobrecito, se ganan la vida decentemente, no hacen periodismo. Bueno, hoy Lópezito le dio 6 años por la cabeza, en 2 años sale, así que en las próximas elecciones puede ser gobernador de Tucumán. Porque ya estaba en la lista, podía haber sido ahora, pero por un inconveniente de fuerza mayor, como todos saben. Y todavía los turros de los kirchneristas dicen, ¿a dónde se los ve tirando los bolsos? A ver, bueno, tiraba, los tiraba a la puerta, los tiraba para arriba a la medianera. Déjate de hinchar la pelota. Dicen que tiraba los bolsos. Eran bolsos, tenían 9 palos verdes afanados, hermano. ¿Qué metas discutiendo? Si eran bolsos, eran de nylon. Ustedes, mirá, la forma en que se defienden es tan burda, tan vulgar. Ayer Cristina, cuando estaba poniendo, ¿cómo se llama el libro? Sinceramente. Sinceramente. Estaba entregando Sinceramente, dice, yo veo a la gente que le gustaría ir con la bolsita, como ustedes, ¿están acostumbrados a andar con la bolsita? Con los bolsos, ¿están acostumbrados a andar? Con los bolsos, mandándolo para todo el mundo, llevándose la guita que es nuestra. Igualmente, hoy más al final, la niña bonita entraba y salía, entraba y salía, estaba contento. Faltaba que baile el baile de los 15. Estaba como, mirá, como perro con dos colas, feliz, y no se dio cuenta que todavía no es nada. O sea, que lo llevaron para comérselo crudo adentro. Piel salía y se reía y este chico, para mí, pobre, yo lo quiero, masita, porque es café con masa. Cuando le dijo que venía a tomar un café con masa, era con él, para comérselo crudo. Porque realmente, la por otra, lo odia. Y alguien me dijo, vos fíjate que los dos se han asociado a gente que los ha odiado para que los salve. Por ejemplo, Macri puso a Pichetto y Cristina puso a Fernández y puso a Masa. Parece que hay algo de esto que le gusta que los golpeen, sadomasoquismo, porque se juntan con los que los odian, para domesticarnos. Porque no pueden soportar que haya alguien que los odie y no los pueden tener abajo de la pata. Masa acordaba un director de un canal que una vez, que cuando no los podía dominar, los mandaba a contratar por mucha guita, hacía un contrato por tres años y no los llamaba nunca. Cuando el tipo volvía, estaba con Reu, macanoso, desesperado, y ya se había olvidado el pueblo de él y la gente lo olvidaba y el tipo se fundía. Por eso, en este mercado de mezquindades que hay en este momento, de chupaculos, de esos boludos que salen atrás de la figura haciendo así como que yo también voy, en esta venta, el tipo, el rastro de España, tipo usado berreta que hay en la política argentina, está el gastropardismo. El gastropardismo es que todo cambia para que todo quede igual. Yo acá veo que hicieron una gran cacerola de mierda, llenaron de mierda estafadores, mentirosos, garcas, tipos que fracasaron en todos los gobiernos dentro de una cacerola. Los revolvieron y dijeron, la máquina que tenía, bueno, ahora sí, cada uno lleva ese uno. Yo me llevo este, yo me llevo este, yo me llevo este. Pero son los mismos garcas que estuvieron históricamente, o los mismos fracasados, en el mejor de los casos, si no quiere decirle garcas, que nunca sacaron más de dos puntos y ahora pasaron a valer oro. Se cotizan en bolsa. Son todos los Rolling Stone. Parece que no te dan nota, no te hablan. Le están todos, yo tengo 10 puntos, yo tengo 15, le doy 4. Yo junté los puntos que tienen todos estos pelotudos y junté 1.728 puntos. O sea, están 1.628 arriba de los 100 puntos que necesitamos para repartir para ser presidente. Todos dicen, yo tengo 7, pero si esto sigue así, me voy a 10, 12, 15. Y agarro el electorado de, ¿cómo se llama? De la sandalia. La baña. La baña. Agarro el electorado de la sandalia. La sandalia dice, yo ahora me junto con el de Salta y agarro todos los gauchos conmigo. Están juntando, yo con los de Massa, si los de Tigre votan a Macri, pero a Massa, los que están en la parte pobre de Tigre votan a Perón y a Massa. Entonces ahora se lleva a los de Perón y a Massa, pero se queda sin los de Macri y Massa, que los de Macri y Massa los agarra la baña y se los pasaría a ponerse con el de Salta, que es peronista, pero la baña no es peronista. Pero si está puesto por Dualde, se los estaría... ¿Están locos ustedes? Eso es subestimar a la gente, eso es pensar que somos todos pelotudos. Eso es pensar que uno va a ir a votar porque le dicen, y la gente ya no es más boluda. La única gente boluda que hay es un 30% de hambreados que los han criado en almácigos de pobre, que fueron abuelos, pobre semilla, hijos, pobre sarmiento, y nietos, pobre, que son los que van a la Plaza de Mayo cuando los llevan en ómnibus. Eso sí, pobrecito, porque no comieron, no desarrollaron el valero, y no saben a quién, van con necesidad y urgencia. Van como esos hindúes indios que atrás de los camiones de los cascos blancos iban corriendo para que les tiren un pan. Así hicieron los almácigos de pobre en los últimos 70 años. Los sindicalistas, los peronistas y toda esta lacra, esta caterva que ahora se está anotando en las listas de hijos de puta para ver qué hijo de puta es el hijo de puta más grande que nos pueda llevar al abismo en los próximos cuatro años. Pero la realidad, la realidad, es que si usted se pone a mirar con vara rasa, son toda la misma mierda de los últimos 35 años, más viejos, más arrugados, con los párpados hechos, con el pelo entretejido, con un traje más caro, con una culeada dándose una secretaria un poco más linda, pero son los mismos viejos de mierda. Y además en el reparto, algunos van a los ministerios, otros van al Senado, pero todos tienen premios, que es la única que Hermes donde todos tienen premios. Todo tiene premios, lástima que acá dentro de la piñata está usted, estoy yo, estamos todos, que nos cagan a palazos y tenemos que seguir pagando impuestos. Y nunca nos comemos los caramelitos. Siéntese. Me va a perdonar, pero lo tengo. ¿Por qué no se sienta bien, Borges? Porque estoy ahí. Es un minuto, hermano. Yo le robo que cuide cómo se sienta y la forma de las cosas que dice, porque no estamos solos. ¿Y ese quién es Sacristán, el de acá? Sí. Y el otro no es Charo López, precisamente. Guarda que lo está mirando fulero. Todo vestido en cuero, siempre de cuero. ¿Sabe usted que Sacristán nació en un pueblo que se llama Chinchón? Y hay un boliche que le llaman la Cueva del Vino. Usted siempre con esa cosa, la Cueva del Vino... Y además sabe que el mejor anís se hace en Chinchón, está a 50 kilómetros de Madrid. Le digo por si un día va a ese pueblo, que no se venga a hacer Sacristán. Oye, porque nosotros somos... ¡El borracho! Usted siempre habla de borrachos, de boliches, de vinos... ¡Que lo conozco bien! De ganís... Nunca un libro... Aquí se encuadernan los mejores libros, eso no. Aquí se destilan... ¿Libro? ¿Qué es libro? ¿Alguna palabra griega? Pero como usted no pretende ser periodista... Pero no hay... Porque hay que agarrar los libros. Es que no entiendo cómo va a ser periodista si no lee, si no se cultiva. Yo leo los... Cuando voy en el subte. Usted es espión. Soy un fisgón. Un fisgón, pero de eso solamente, del libro. Solamente. Ah, no, del otro. Nomás tengo una conducta, me va a perdonar el vino. Bueno, ¿en qué anda, Borges? ¿En qué anda? Cuénteme en qué anda. A mí me pregunta si yo pudiera leer bien desde acá. Podría ser un monólogo. O si anduviera bien del oído. No. ¿Eh? ¿No sabe una cosa fantástica? Álvarez, ahora sí, fuera de unos zapatos. Le agradezco muchísimo. Lo veo muy bien vestido últimamente. Sí, sí. Me ha pasado un buen canje. Un buen... Sí. Buena gente, buena gente. Los Solasa y los Bianchi. Y los Bianchi, sí, sí. Los Bianchi. Y aquí. Bueno, hay una cosa muy importante, un hecho auspicioso. Auspicioso, no sé si la palabra auspicioso. Tanta cultura no tengo, pero sí algo lindo que va a ocurrir en Buenos Aires, como ocurren tantas cosas bellas, ¿no? Ya sea, en el arte, en la pintura, en la cultura, y aún las cosas populares. ¿Por qué no sintetiza y se deja de... De pelotón. De... No. Bueno. De palabrerío. Eso, de palabrerío quise decir. Justamente un amigo que tiene un restaurante por la calle Inclam, fíjese, para la casa cuna, todos los años, este muchacho organiza algo fantástico. ¿Y sabe de qué se trata? No, no. Dejuntar dinero, cada comida, la cobro una fortuna. Yo no sé si no se cargará con un pedazo. No, no creo. Eso está bien, bien vigilado, porque... No, honestísimo. Y bueno, y todos los años hace una comida en la calle. En la calle, pero como al aire libre. Al aire libre, sí, señor, los días 8 de julio. Pero no es techado eso. Sí, techado, todo techado, la gente come en la calle, van a ir muchos artistas. Le digo esto porque es una ayuda que se hace en la casa cuna. Guana que estoy hablando del señor. Y que esto, sí, sí, sí. Se techa todo. ¿Todo una cuadra? Sí, yo me encargo de eso. De organizar. De techar. Yo techo uno, techo dos, techo tres. Techo las cuadras que sean necesarias. Pero no sabía que usted techará. De techo de chico techo. De los 12 años, más o menos, ando techando. Debe haber perfeccionado. La técnica del techado, sí. Ahora, de parado, de, digamos, hay techos... Bueno, depende. Pero no olviden. Hay techos sin cuidado, hay techos más parados. Exacto, los más parados son grandes. Ahora me voy más a los... A los dos aguas. Maravilloso, ¿eh? Recordando a los grandes de la televisión, a los tipos que hacían de verdad televisión. No salían egresados de gran hermano, ni ese tipo de verdad, actores de primerísima. Llenaban teatro, 60 puntos de rating. Increíble. Bueno, la encuesta, Beatriz. A eso vamos. Me acomodo como Álvarez. Tanta vez, no solo bien. ¿Vos sabés que en la calle, la gran siente me dice Beatriz, me gritan? No. Me gritan Beatriz. Es bueno. ¿Quién es Beatriz, me dice? Y yo qué digo. Adelante los chicos. Y yo qué digo, yo. ¿Adelante los chicos te dicen Beatriz? No. Beatriz, por favor. Beatriz, ahí vamos. No, en honor a Beatriz. La encuesta, ¿a quién va a votar? Hoy es simple. ¿Sabés qué pasa? Yo vi a Feynman, que tiene una piba que da el servicio divina. Belén, ¿verdad? Es como a mí en los domingos, vivo el domingo. Divina, buenísima. Belén Ludoera. Que tiene una chica también lindísima. Una genia. Y yo, la verdad, me doy cuenta que este llega por las moscas. Y realmente, o no. Conmigo no te metas. Te aviso. Está serio. Está serio. Bueno. ¿A quién va a votar? A ver, ustedes se meten en A24.com y ahí van a tener las opciones a quién votarían. Y, por supuesto, a quién va a votar es la pregunta del día de hoy. Y después vamos a leer quién es el que... Vamos de nuevo. ¿A quién va a votar? ¿A quién va a votar? Y votan en A24.com. Ahí van a tener las opciones para marcar por este, por este o por este. ¿Sí? Bueno. Si alguien encuentra la camisa de Spielman, por favor. Me faltó la camisa. Le afanaba la camisa. Va a tocar en un club de jazz. Sí. Estamos en Georgia. Sí. No, una recomendación de que podés usar un día camisa. ¿Vos estás casado? ¿Cómo? ¿Estás casado? De mi pareja hace mucho tiempo. Regalé una plancha. Es bohemio, es bohemio. En el peritínico periodista. ¿Vos cómo andás? Muy bien, perfecto. Está enojado, ¿eh? Está enojado, Fabi. Él no se enoja, ¿no? ¿Está conmigo? ¿Se me va a enojar? ¿Está loco? ¿Vos sabés que lo tengo maestrado? Me comen la mano. Estoy haciendo la carrera. Este en 20 años, ¿sabés lo que? Bueno, ¿con qué empezamos, chicos? Bueno. Ah, pará. Sí. Antes que nada. Arranque. Qué bien que está Diego, boludo. Qué bien que está Diego. Aladona. Impecable. Vino a apoyar a Cristina. ¿Lo querés ver? A ver. Está bárbaro, mírenlo. Está bárbaro. A volver, vamos a volver. Y estos putos no van a poder caminar por la calle. Porque lo vamos a... Contra la pared. Es impecable. Qué lúcido. Increíble. Sí, está muy lúcido. Está pasando por uno de sus mejores momentos. Sí. Para esta campaña. Está siendo una cura de sueño, Diego. Sí. Sí. Ahora se veía, amigo. Cuando se despierta y va a estar barro. Ponelo de nuevo, Diego. A ver, a ver. Me encanta. A ver. Qué bien. Y estos putos no van a poder caminar por la calle. Porque lo vamos a... A... Contra la pared. A volver. A volver. Vamos a volver. Y estos putos no van a... Y estos putos no van a poder caminar. Por acá. La culpa no es de Diego. La culpa es de los pelotudos de alrededor. Que le aplauden este triste final. Que al lado de este gatita era Mick Jagger. Sí, sí. El final que tiene Maradona realmente es deplorado. Es que nunca pudo salir. Da pena. A mí no me da pena. Porque es malo. Me daría pena si fuera un loco bueno. Pero es malo. Además la jugada de patotero. Pero que él... Es un chico que tiene que estar internado. Pero tiene los boludos alrededor. Que le hacen la claque. Lo aplauden. A mí me da... No lástima. Porque ha hecho sufrir a mucha gente. En su derrotero en la vida. Sí. Además tuvo muchísimos hijos. Ni siquiera lo reconoció durante años. Además. Ha hecho sufrir mucha gente. Y mucho alcahuete. Que le aplaude todo. ¿Viste? Para estar en la porquería. El tema de la droga también. El tema menor. No es un tema menor. Lo que pasa es que la droga te potencia. Sí, claro. Si vos sos un sorete de persona. No digo que Diego. Si sos un sorete de persona. Cuando se te come la cabeza. Sí. Son más sorete. Sí. Y si sos un buen tipo quedas tranquilo en un rincón. Sí. Eso es así. Sí, es verdad. Bueno. No sé Diego cómo será. Hay muchos que lo quieren. Yo no estoy para juzgarlo. Pero es bochornoso esto. Bueno, estos son los que apoyan también a Cristina. Fíjate que detrás del vamos a volver, vamos a volver. Está siempre lo vamos a agarrar, lo vamos a cagar trompada. Siempre está ese dejo de violencia, resentimiento. Bueno, pero en ese vamos a volver están todos, incluyendo los que hoy están siendo juzgados, inclusive también. Claro. En el caso de José López, entre otros. Ellos dicen vamos a salir. Ellos dicen vamos a salir. Y Zaffaroni sigue insistiendo con esto, no solamente de tener una nueva constitución, de reformar la justicia, sino también de revisar las condenas. Sí. Porque él habla de presos políticos, no de políticos presos o de funcionarios presos. No, de chorros presos. Bueno. No son políticos. No son políticos políticos. Bueno, por eso él habla de... Políticos políticos de picheto, ponele masa. Estos son chorros que se asimilaron a un gobierno para robar. Bueno, y lo está diciendo un ex miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, pero para él no llegó porque lo eligió la Corte Suprema. Llegó por un gobierno. Él es de servilletas, Zaffaroni. ¿Tampoco creemos? Dicen todos, yo estudié el libro de Zaffaroni. Pará que no es Miguel de Cervantes Saavedra, ¿eh? Ojo que... Bueno, vos que tenés, ¿eh? Mirá, lo más importante que pasó en economía, después te quiero hablar de otras cosas, pero en economía es sorprendente porque yo pensé que la reacción podía ser el día de ayer nada más, porque era la sorpresa de que había llegado Pichetto. Pero hoy me volvió a sorprender el mercado, no solamente porque el dólar se desplomó, cayó más de un peso, no solamente porque bajó el riesgo país, 850, llegó a tocar casi mil hasta 850, subieron los bonos argentinos. Hay un dato que es... A ver, te voy a tratar de explicar claro porque no es fácil. Vos sabés que vence una deuda de 800 millones de dólares. Entonces tenías que sacar un bono para refinanciarla, no la pagamos hoy. Mirá, yo te soco otro bono, agárralo y te lo pago. ¿Sabés cuándo vencí? En enero del año que viene. Entonces pensaron, no va a venir nadie. A lo mejor, viste, no saben quién va a ganar, no es quién me paga en enero del año que viene, yo qué sé. Bueno, vos sabés que la sorpresa es que se vendieron los 800 millones de dólares y sí, todo al 7% anual a enero del año que viene, lo compraron igual. Entonces me sorprende el optimismo que hay en el mercado en las últimas 48 horas. Bueno, pero la verdad que me parece medio... Vos tenés razón, pero me parece medio ridículo que haya optimismo por un candidato a vice. Ellos ven algo que nosotros no vemos, viste como son los del mercado, es un tipo que maneja la plata. Lo que ven es, a ver, el mercado se puso, yo le pregunté también a un hombre de la bolsa, y me dice, el mercado está contento. Con esta fórmula, digamos, lo que le dio Pichetto, no digo que sea el salvador, pero lo que le dio Pichetto o la fórmula... Es gobernabilidad. Exacto. Esa es la palabra. Exacto. La encuesta que dice, a ver, a ver que la gente... Vamos a ver. No, pero falta. No, no, pero vamos diciendo, a quién va a votar... A quién va a votar. No le estamos diciendo, usted votaría en 3-7, le damos 4 ítems, ¿a quién va a votar usted? Exactamente. Porque estoy podrido de los encuestadores truchos que van a los programas. Si el programa es pro Cristina, le da 38 a 31. Exacto. Si el programa es pro Macri, le dan iguales. Sí, sí. Si el programa... Y ya, viste, ustedes marean a la gente. Como todos saben, los encuestadores marcan tendencia. Y como la gente es triunfalista, siempre se anota con el que va a ganar. Y aunque no tenga pensado, por ejemplo, si yo mañana digo que Esper perdió voto, la gente se lo iba a votar, pero viste que se está cayendo. Y no, está subiendo Esper. Entonces, ahora salió hoy La Habana. La Habana tiene 24 votos. Pero ya van a decir, La Habana se está acercando a masa. Mentira. 5 de La Habana no registra a nadie porque los votos de La Habana se van a dividir entre los peronistas y entre los radicales. Hay un problema con masa. Si me dejas que yo quiero interpretarlo con Javier. Uno. No, no, hay mucho, pero este es grave. Porque cuando estaba haciendo declaraciones, en un momento dijo, bueno, pero vamos a hacer unas PASO, vamos a ver quién mide más. Y no lo habilitaron para que hiciera unas PASO. No lo habilitaron. ¿Quieren llevar una sorpresa? El solo se jugó. Todavía. Una sorpresa con el público que nos escucha. El público que nos escucha y nos ve. Es público heterogéneo. Es el que está aburrido porque está muy bien TN a esta hora. Está muy bien C5N a esta hora. Nosotros no. ¿Qué hacen mirándonos a nosotros? No le vamos a dar nada. Mirá que la encuesta nos da esto. Sí, señor. Pero después va a llancar. Mirá, ¿querés ver la encuesta? Mirá, mirá la encuesta ahora, en este momento. Macri y Pichetto, 70%. Alberto Fernández. Cristina Fernández, 11%. Lavagna y Urtubey, 4%. Expert, 15%. Hasta ahora, hasta ahora, digo, por estos pocos minutos recién, desde que lo anunciamos, 8.629 votos. Se enganchó la gente con pocas votos. Déjame contarte algo. Pero no vale, perdóname, ustedes que hacen política, ¿no vale esta encuesta? ¿Qué diferencia hay entre que nosotros preguntemos y que el último volvente? No hay consultoras que hacen encuestas online, de hecho, a tal punto que hay encuestadoras que se dedican a hacer encuestas online. Lo que te permite el online es hacer una muestra muchísimo más grande y rápida. Y más rápida, por supuesto. ¿A dónde entra la gente para votar? Ah, 24.com. Ahí tiene las cuatro opciones. Vamos a ver quién gana. A ver si se parece la nuestra a la que va a dar. No hablé de TNC5N, pero nosotros le ganamos esta obra. Ya sé, pero hay que darle un poco, pobre gente, también tiene familia. Hoy Leuco estaba exultante, ganaba 30 centésimos. Salió en la radio, ganamos, ganamos, estábamos ahí nomás. Nosotros ganamos toda la noche y no decimos nada. Pero dejálo, pobre Leuco. Babi, volviendo a lo que planteaban los colegas y planteabas vos, hoy lo que se notaba en Casa Rosada y en el oficialismo era un clima distinto. Un clima, te diría, hasta de distensión en algún punto, porque la vicepresidencia había puesto muy en tensión, no solo a Macri, sino a todos los aliados. Y además la figura de Pichetto es una figura que da no solo gobernabilidad, sino que le mostró una amplitud que no se veía en el gobierno en los últimos meses. Algo tiene que yo no veo que preocupa mucho. Al cristianismo lo preocupa, sin duda. Porque están todos que le tiembla la piel. Así es. Uno dijo, se ve que Macri sacó del estante de la góndola lo que quedaba. Disculpame. El chino Navarro. El chino Navarro. Disculpame, el chino. Ustedes fueron a buscar a Massa. Sí. No fueron a buscar a Rockefeller. Ustedes están juntando poroto, por poroto. Pino Solana, Vicky Donda. Vicky Donda, Pino Solana. Ustedes, miren con la... Están revolviendo el polvo. Pero lo que decía es, ese cambio de clima, o lo notabas, Bavi. Vicky Donda, que la criticó, y muchísimo a Cristina. La destrozó, Javi. La destrozó, Javi. Y Pino Solana. Pero además no le mueven el amperímetro. Mirá, hoy le dije a Fer, apurate a ver dónde te metés. Porque es tu único... Esta es la única vez que vas a mojar. Después ya pasó con Pino Solana. Igual pasa. Que metió 20 y pico de puntos y después se cayó. En el 2009, 24 puntos, pero con Elisa Carreo. Lo que te decía, Bavi, ya se está hablando inclusive en el gobierno de... ¿A quiénes más van a incorporar hoy una senadora del Movimiento Popular noquino? Que es un partido de Neuquén. Ya anunció que se pasa al bloque oficialista, Lucila Krexler. Y lo que están buscando con Pichetto es ver qué más pueden sumar del electorado y también en términos políticos. Eso había muy pocos dirigentes que te lo podían dar. Y si Macri elegía por alguien de adentro, Michetti, Carolina Stanley, era muy difícil que pueda recolectar de otros lugares. Por eso la jugada de Pichetto creo que cambió un poco el clima para el gobierno y para el propio presidente. Hoy lo podíamos ver en Paca Muerta. Macri la Camaño se fue de masa y se va a presentar junto con... Como gobernadora de la fórmula de La Baña. Como gobernadora de la provincia de Buenos Aires. De La Baña Urtube. De La Baña Urtube. Hoy algunos periodistas quineristas decían que Pichetto no tracciona votos. Sí. Y en realidad Fernández tampoco. Alberto Fernández tampoco. Tal cual. Tal cual. Ni tiene territorio ni tracciona votos. Nada, nada. Pero ahí sabés qué, ahí manda Cristina, olvídate. La dueña de la pelota ahí es... Cristina, la nena de Cristina sigue prófuga. La justicia injusta le permite ir a verla a Cuba. Pero no se preocupe porque el problema no es que Cristina vaya, sino que a la hija no la mandan a volver. Entonces ese es el problema. No es que ella vaya a visitarla, sino que no haya un juez con huevos que diga que se presente a la justicia como cualquier hijo de vecino. Nunca dijeron cómo está la enfermedad. No, nada. No hubo nada. No hay nada en el juzgado sobre cómo sigue la enfermedad. No te hagas tomar de boludo, Bebo. No, pero es así. No hay pregunta. Pero que sea el juzgado, ¿no? No, Bebo, no somos, boludo. Pero el juzgado, aunque sea, para hacer una mímica de qué es lo que tiene. Pero para disimular, podrían preguntar, ¿cómo está la enfermedad? Digamos lo mismo que nos enteramos en la calle. En su momento lo que dijeron es, vamos a hacer una... Peritaje, ¿no? Una especie de peritaje, exactamente, clínico. No mentira. Después desistieron de eso y no lo hicieron. No mentira, nada, nada. Tiene autorización para viajar el 2 de julio y volver el 10 de julio. Es decir, es 8 días. 2 de julio, 10 de julio, inclusive... Está bien, pero pique volvá a la piba acá. Pique volvá a la piba acá. Pique volvá a la piba acá. Son 6 millones de mangos de dólares. Y no va a volver. Va. Porque sabe que va a prestar. Hoy una fiscal, sin vergüenza, largó dos chorros que habían ido a afanar con armas, chalecos, todo. Lo agarró la policía. Yo le voy a decir que esto es Zaffaroni. Sí. La doctrina Zaffaroni. La doctrina Zaffaroni. Lo encontró, lo encontró. A ver, Lelo, tenés que... Vos sabés que esto lo hizo la DDI de Zárate Campana, ¿sí? A ver, estaban en el kilómetro 72 de la Ruta 9 en una estación de servicio, vieron que había dos autos medio sospechosos, buscaron a través de la patente y la patente no coincidía. Y es más, en uno de los vehículos tenía un pedido de secuestro, quiere decir que era un auto robado. Cuando los identifican, los dos. Había dos autos y dos personas, un hombre y una mujer. A los dos los llevan detenidos, obviamente. Cuando revisan el auto encuentran armas, chalecos, antibalas y obviamente las chapas patentes adulteradas. Tenemos, ¿no? Ahí está. Ahí está, mirá. Estos son los elementos que incautó la policía. DDI Zárate Campana. Además, chequearon porque uno de los autos tenía un pedido de secuestro de Lomas de Zamora. Bueno, ¿qué pasó? Están presos. No, no están presos. Esta es la fiscal. Mirá, la fiscal que los liberó y que lo que hizo es constatación de domicilio y demás y tiene que ir a declarar en la jornada de mañana. Es la fiscal que interviene, la fiscal de la UFI 2, estoy hablando de Ana Laura Brizuela, que determinó y dispuso, fiscal, en la parte acusatoria, reiteremos esto, que dispuso que les den la libertad a los dos y que mañana concurran a declarar. Reitero, además de los autos robados, la adulteración del patente. Y las armas. Las armas, chaleco antiguo. ¿Para qué necesitan un chaleco antiguo? Ya saben todos los vecinos que cuando tienen un familiar muerto o entran y le roban la casa, esta fiscal es la que los larga. Me ponen la cara de nuevo de la fiscal. ¿Cómo se llama la fiscal? Ana Laura Brizuela. Ahí está, la fiscal Brizuela es larga presos. ¿Vos sabés que esto ocurre? Y esto de bancar a los policías que se juegan el pellejo, que van, detienen a los delincuentes, que yo por el robo de autos y demás, inclusive con las víctimas que los identifican en comisaría, les dan libertad. Constate domicilio, identifíquelo, dele soltura, dicen. Dejala en batalla. Cuando esta señora vaya por la calle o se junte con amigos a tomar algo el sábado de la noche en Zárate, no sé dónde será, y usted pasa al lado, no le diga nada, por favor, pero sepa que esa mujer, esa cara, es la que soltó a los delincuentes que a lo mejor venían de matar a alguien y usted nunca se enteró. O a lo mejor hoy están matando a alguien, porque mañana se tienen que presentar. Sí, claro. Están a robar esta noche y matan. Yo tuve un problema igual con la jueza Chosmíes de San Isidro, jueza de menores, que le decía que no largue al que entró a casa y al final lo encontraron robando. Lo largó de capricho, Chosmíes, de San Isidro, jueza de menores. Están todos los jueces en contra de ella, ¿no? Ahí van a nombrar ahora camarista. Mirá vos, camarista. Esta mujer igual. Lo largó, estos turros capaz que están hoy, se sacaron tapito, la van a robar, matan a alguien. De manera que se presentan en el juzgado y a esta mujer le decimos que no los vamos a enjuiciar dentro de tres años y dentro de tres años hay 150 personas muertas más. O sea que... Una vergüenza para la justicia. Le encontraron una pistola, una Versa, una Thunder Pro calibre 9 milímetros y 16 cartuchos del mismo calibre y dos chalecos antibalas de más. Lo que están viendo ustedes allí es el escrito justamente de la fiscal, en la cual dice, habiéndose certificado debidamente la ausencia de antecedentes, penales, de los encartados, de autos, bla, bla, bla. Hablando de otra cosa. De la libertad. Hablando de otra cosa. Con esta mujer en pantalla. Hace cinco años en el gobierno de Cristina se afanaron dos camionetas del Renar cuando a usted le decían que tenían que entregar el arma como legítimo usuario porque no le renovaban la aportación. El Renar las volvía al circuito de los delincuentes con los Lanatas que están presos por el tema de la efedrina. Las armas, la gente llevaba el arma, ellos decían que la destruían pero la volvían a vender el circuito del narcotráfico de la delincuencia. Se afanaron dos camionetas de pistolas Versa Thunder. Todos los delincuentes usan Versa Thunder 380. Nuevas. Armaron a todos los delincuentes de la provincia y de capital con pistolas Versa Thunder. Fíjense que todos los que caen, nosotros los denunciamos en su momento, ¿verdad? De acuerdo. Bueno, después pusieron una interventora Macri en el Renar que se llamaba Gambaro. Gambaro llevó el legítimo usuario de renovación a 5.000 mangos en los sanatorios de Moyano. Un negocio redondo. Había que bochar el 80% y dárselo al 20%. Te bochaban, vos tenías que ir, bueno, convirtió en infractores a todos los legítimos usuarios que estaban legalmente autorizados a tener un arma en la casa. Los convirtió en infractores. ¿Qué hacía la gente? Decía, no puedo renovar, cuesta 5 lucas y me bocharon, no puedo poner 5 lucas de nuevo. Vendela. Entonces venía el mecánico de la esquina y decía, te la vendo, dame 2.000 pesos. Te la vendo, dame 5.000. Llenó el circuito con 300.000 armas truchas, el circuito de la delincuencia. ¿Qué es eso? Que ponen pelotudos inoperantes a cargo de la guerra. Y no sabía nada. Acuérdense cuando al Chivo Rossi, que era ministro de Defensa, le afanaron un misil. Porque ahora nos olvidamos que ese señor, que ahora apoya a Cristina y tal, cuando fue ministro de Defensa, además de afanarle un arsenal completo, le afanaron un misil. ¿No se entiende? Ese tipo habla de política, de inútiles, de ineptos. Ese es el tipo. Bueno, y hablaron también con el caso del ARA San Juan, también. Bueno, el ARA San Juan la pusieron a Nilda Garré, a Nilda Garré, a investigar el ARA San Juan, cuando fue la ministra de Defensa, que cortaron el submarino como una nuez, recaparon las baterías, hicieron un desastre y a los familiares nunca le dijeron la verdad. Bueno, muy bien. ¿Qué más te veo? Bueno, al margen de eso, yo te quería contar que lo que se está esperando es que haya más resultados. Yo creo que esto también te corresponde a vos, que Don Pichetto, que vaya terminando de atraer a algunos peronistas que están dando vueltas, que no venga el solo, porque el objetivo no era que fuese el solo, sino que él además tratara de atraer a algunos peronistas. ¿Esto está así planteado? No, no, es así planteado, es tal cual. ¿Cuántas cerealitas le comieron? ¿Cuántas qué? Cerealitas. Una. Explícale a la gente. Pará, 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 ¿cuánto es? Llegó. Yo me compré un paquete de cerealitas, lo dejé en el camarín. Yo le vi a atrás, como me lo está molestando con esto, te voy a pagar. No, 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 no pago. Acá están los 20 pesos con la cerealita. ¿Cuánto vale la cerealita? No importa, pará, pará. 20 pesos, ya está. Que compran 3 cerealitas. Tomá, cobrale. Escuchame, Rosas, mirá, Rosas está haciendo así. No, ¿sabes qué pasó? Hace un montón que no lo saco a pasear. Lo encuentro de atrás, fui despacio, y le encontraba los pómulos que hacían así, digo, estás mastricando. Toqué el paquete. Como un hámster. Toqué el paquete. Está hablando al aire de unas cerealitas inmiserables. Bueno, 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 son mis cereales. Víctor Hugo, Víctor Hugo se identificó con vos cuando hizo Los Miserables. Ah, creí que era Morales. Bueno, ¿qué tenemos? Estamos hablando de Pichetto. Vos sabés que el acuerdo Massa-Alberto Fernández, Babi, inscribieron el frente, pero todavía no está cerrado quiénes van a ser los candidatos, inclusive si Massa va a ir a una paso, es decir, va a una primaria presidencial, o si él no va a ser candidato, o si va a ir en la boleta de diputados nacionales. Hoy fue a verlo Alberto Fernández, a una oficina flamante que tiene ahí en San Telmo, la decoró toda, hay una foto gigantesca de Alberto con Cristina, tiene uno de sus asesores allí trabajando. La tuvieron que ir a buscar la foto, estaba guardada en el sótano, la desempolvaron y la pusieron de nuevo. La pusieron rápidamente. No, que la Camaño le dijo, te van a humillar. Sí, el tema no está cerrada la negociación, Babi. A ver, además lo contamos acá del tema de la Intendencia de Tigre para Malena, porque Massa... Te voy a contar lo que pasa. Dale. En la Intendencia de Tigre, lo primero que hizo el Intendente de Tigre, que no es ningún boludo. Zamora. Aunque tenga cara. Julio Zamora. Fue y se pegó al lado de Cristina para la foto de los Intendentes. Inamovible. Hombre de confianza de Cristina no se toca. Malena, por más que se presente, no la quieren en Tigre. Es decir, no la quiere nadie. Más allá, sumo y sigo. Lo que está haciendo Massa es un chibri chibri para no entregarse así. O sea, la rendición es tan humillante que van a hacer ruido, como que vamos a las pasos, no me bajo, después arreglamos. Lo que está haciendo es no tirar el arma y poner la bandera blanca. Pero le están perdonando a la vida en eso, pero realmente Cristina tiene muchas ganas de ponerle bienvenido en la espalda y ponerlo de felpudo en la Casa Rosada. Que si le dan las pasos a Massa, veremos a ver si ocurre o no ocurre. Si Cristina y Alberto le dan las pasos a Massa, ellos no van a querer entrar, después de las pasos, como la segunda fuerza más votada. ¿Por qué? Porque la primera sería la del presidente, la de Macri y Pichetto. Entonces, al entrar como una segunda fuerza más votada, ya entras más debilitado a la general. Lo que le pasó a Vidal en el 2015, en las primarias, Vidal termina siendo, en agosto, en las pasos, la candidata más votada con casi 30 puntos, y entre Julián Domínguez y Aníbal Fernández sacaban casi 40, pero individualmente Vidal fue la candidata más votada. Eso requiere decir, ¿puede perder Vidal la provincia? Puede perder Vidal la provincia, hoy no hay ningún esquema en el cual tenga otro candidato a presidente que no sea Macri. Y arranca, sí, en agosto también, ¿no? Y arranca, Bavi, entre 6 y 8 puntos. Si perdés la provincia de Buenos Aires, están sonados. Sí, sí. Bueno, es una hipótesis, es una hipótesis. Si lo que yo digo es, arranca 6 y 8 puntos abajo, la campaña no empezó, la campaña de Vidal se va a basar en su imagen. Abajo de quién, ¿no? Abajo de Kicillof y Magario, que en realidad el tema no es Kicillof y Magario, el tema es el arrastre de Cristina en una parte importante del conurbano bonaeré. Yo le dije una vez a Macri, cuando subió Macri, nos juntamos. Y me dijo, me dice, le digo, te estoy diciendo para que el presidente diga mentira. Estaba el vocero de él adelante. Le digo, Mauricio, ¿te puedo hacer una pregunta? Con la guita que vos tenés, ¿qué mierda estás haciendo acá? No, Bavi, se dice que pasa, y la gente en la calle me dice, aguantá, Mauricio, aguantá. Pero vos le creés a esa gente, mañana viene con un choripán Cristina y le meten el voto. Y no es por subestimar a la gente, es porque hay un sello de 70 años que está en el ADN de esa gente. Lo que no quieren entender, que la Argentina no es un país común, como todos los países que eligen un presidente. La Argentina está esperando que Perón se levante de la tumba. Y creen que votando a todos los que roban el nombre de Perón, a la larga va a venir Perón y los va a castigar. Está en el ADN de la gente. Y la ignorancia, no porque yo sea inteligente que no voto a Perón, pero la ignorancia de la gente que la lleva a creer en la reencarnación. Piensan que todos estos chorros son la reencarnación de Perón y Evita. Y ninguno es la reencarnación de Perón y Evita. Ni Isabelita, ni Cristina, ni María Julia, ni Menem, Perón. No son Perón, Perón murió. Eso lo aclaraba muy bien en el discurso de Campania Alfonsín. Decía, le cantan a Perón y no se enteraron que Perón está muerto. Entonces, perdonan todos los delitos habidos y por haber, no en nombre de la Constitución Nacional, no en nombre de los hijos, no en nombre de los nietos, no en nombre del futuro ni en nombre de la patria, en nombre de Perón. Entonces, para no ofender al muerto, permiten que todos estos chorros hagan lo que hacen con la provincia. Y ¿sabés qué? En la época de Dualde yo lo dije y se enojaron. Los almácigos de pobres. Se levantan todos los periodistas a la mañana a regar con sopa los almácigos de pobres. Porque saben que si vos le das una alpargata ahora y otra después de las elecciones, tenés el voto asegurado. Y es muy ruin comprar voto con plata. Ellos compran voto con plata, voto con hambre, voto con ignorancia. ¿Cómo puede ser que a esta altura de la Soré seamos tan ignorantes que aparezca Magario entregando un libro en un colegio? En el momento que hoy un chico con un telefonito así recorre el mundo y se informa, la mina está entregando el libro y la matanza tiene el libro. Y te conté que la matanza tiene un índice de delincuente infantil, de abortos, de sexo infantil, de violaciones terribles. Entonces, esa mujer dice, quiero que la provincia sea como la matanza. No, ni Dios permita. Ni Dios permita. Le va a ser difícil hacer campaña a Magario. Y hay muchos indendentes del peronismo, Bavi, a propósito de lo que decías, que te cuentan, fuera del micrófono, que van a repartir la boleta con Vidal. Por eso decía yo, 5, 6, 8 puntos abajo, arranca Vidal sin la campaña. Sí, 7, 8 puntos. 6, 7, 8. Y puede que repartan la boleta también de Vidal a su distrito. ¿Y sabés qué me da lástima a mí? Que son tan boludos los del Pro, estos, los amarillos, que le hicieron puente, le hicieron calle, le hicieron ruta. Y se lo acudicaban ellos. No, no, no. Que lo mismo que le hicieron, no lo ven. Sí. Y va uno con un choripán y dice, mira, tenemos el asadito. Eso es lo que te iba a decir. Los mismos que hoy se postulan, en el caso Magario, por ejemplo, dejémoslo al costado de Quisiló, pero Magario. Quisiló es comunista. ¿Qué va a decir? Les prometo que vamos a poner cloacas en... Pero si son los mismos que estuvieron durante todos estos años, en los mismos lugares donde no hay cloacas. Vamos a hacer cloacas hace 35 años que se combinó la guita a las cloacas. No, más. Miren. 50 años en algunos casos también en algunos municipios. Antes las cloacas terminaban en el desagüe, ahora terminan en los bolsillos. Es claro, te digo, porque Pichetto en el último discurso estaba hablando de... No discurso, sino un reportaje que le hicieron largo en una universidad. Le preguntaron a dónde se Quisiló y le dijo, tiene una mentalidad pro-soviética. Bueno. Así lo definimos. Bueno, ¿qué más? Después, Babi, hay una sorpresa en la ciudad increíble. ¿Por qué? La reta, ustedes saben que la reta es lo que dicen los yanques, un cachol. Suma todo. El tipo con tal de que nadie se le ponga enfrente... Pero hace. Logró que Lustó salga de la competencia por la refatura del gobierno porteño. Lustó va a jugar adentro de Cambiemos, que ahora tiene otro nombre, que es Junto por el Cambio. Y metió adentro, adentro del espacio, al socialismo. Es decir, el socialismo porteño, que a nivel nacional va a ir con la baña, a la ciudad va a ir con la reta. Es decir, enfrente de la reta va a quedar un sector del cristianismo con Donda, Pino Solana, Mariano Recalde. Y del otro lado están todos... Roy Cortina. Ahí está Roy Cortina, que Roy Cortina iba a ir con la baña. Y la baña, bueno, dice Roy Cortina que no fue con la baña porque vio que él se cortaba solo. Entonces dijo, no, me voy a quedar acá porque hay mucho a paso por mí. Yo no me lo banco, pero ha hecho... No, trabaja como un... Se labura mucho. Yo no me lo banco porque hizo la Villa 31 y digo, está bien, hacelá, pero hermano, hacelá en otro lado. Esos impuestos se los pagamos nosotros. Y yo sé que la gente es humilde, pero habiendo tanto lugar para hacer departamento, en el lugar más caro de Buenos Aires, donde tenemos que vender turismo, porque nosotros somos un país que tiene que vender turismo, no me hagas esto porque sabemos que tenés ahí 100.000 votos juntos. Me parece que hay falta de respeto al que paga los impuestos y vive enfrente. No porque sean conchetos o porque el otro esté cerca del gomón, como dice alguno. Sino realmente porque estamos cansados los argentinos de pagar los impuestos para que otro que no paga nada tenga la prevenida de tener su casa y mi abuela no la tiene más o los dos viejos los dejan porque están alquilando en una confitería y uno que viene de cualquier lado a los cuatro días tiene el departamento porque dice, te voto la reta. Eso también me hincha la pena. Yo te hago una pregunta. ¿Vos creés que es fácil sacar la Villa 31 donde está? Imposible. No. Pero antes, ¿por qué cuando empezaron a hacer la Villa Nylon, que había dos ranchitos, ahora es más grande que la 31? ¿Por qué permiten? ¿Por qué ese estatus de derecho que yo voy? Clavo en el medio del palo, un palo en el medio del río es una isla mía. No es así. El país es de todos, no es de ellos. ¿Cómo viene la encuesta? ¿Vamos a ver la encuesta? Dale, vamos a ver la encuesta. ¿Quién va a votar? Es la pregunta que hacemos hoy en A24.com. Allí puede votar y por supuesto elegir entre las opciones que hemos propuesto. Por supuesto hay muchas más, pero hicimos las principales de acuerdo a la encuesta. Bueno, Macri Pichetto, 72% mantiene la cifra hasta ahora. Alberto Fernández, Cristina Fernández, 9%. Lavagna y Urtubey, 3% Esper, 16% votaron. Hasta ahora en lo que va de programa son más o menos, desde que lo anunciamos, 40 minutos, 13.971 personas. Record, ¿no? Record para el programa. Pero puede seguir votando. Sí, sí, por supuesto puede seguir votando. Decirle dónde. En A24.com y en un ratito más supongo que haremos una nueva pasada por ahí. ¿A quién va a votar usted? Ahí están los cuatro candidatos en punta. Mirá a Esper, 15 puntos. En esta última subió un puntito. Si querés vender alhajas, joyas, relojes brillantes, estar joyas, pagas hasta 1.600 pesos del gramo, brillantes hasta 20.000 dólares de cerquilate, relojes de todo tipo, compra y están a venir a olvidar 1551 en Recoleta, 4, 3, 15, 1.400. Llama, ellos te tazan, si querés lo vendés en otro lado, pero vas sabiendo lo que cuesta, lo que tenés y no te gargan. 4, 3, 15, 1.400, avenida Alvear, 1551 en Recoleta. ¿Qué tenés, Javier? Hoy es un día muy especial, digo, por esto de una sentencia esperada, la de José López. Mucha gente decía que era poco, pero es el máximo. No, es el máximo de la pena para un delito de estas características. Digo, porque aquello, ¿por qué no lo digan 20 años? Porque no se puede, porque el código establece el máximo de 6 años. ¿Es sumatoria las condenas? Después sí, cuando hay otras cosas. Recuerden que él está dentro del tema de los cuadernos, está como arrepentido. A lo que no me gusta es que se lo vende a López como un compartimento estanco. López es de la corrupción de Cristina y Néstor. Sí, claro. No, pero no, se lo vende como que López... Acto solo. Acto solo. Y debido. López es debido, de hecho, hizo toda su carrera en el sur. Sí, claro. López es debido, es Cristina, es Néstor, es máximo. López es uno de ellos, del grupo. Babi, un funcionario con casi 9 millones de dólares. No, de peso, que es muchísimo. En la casa. Dólares, 150 mil euros. Rolex, una casa. Yo tengo una sospecha. Yo creo que cuando salga tienen 100 millones de dólares. Sí, en otro lado. Olvidate. Esa es la parte del León. Perdóname, si vos tenés casi 9 millones de dólares, ¿no tenés 10? Pero olvidate. Los números redondos. En esto los números redondos juegan. Uno de los chorros del Banco Río. 10 o 20, no sé. Yo lo conté, uno de los chorros del Banco Río. Vino un reportaje mío hace mucho tiempo. Me dijo que a ellos le financió un político el robo del banco para sacar dos cajas fuertes con documentación. Se dio 8 millones de mangos para financiar el robo. Que se podían quedar con todo lo que había adentro. Llevaban pistolas de verdad y pistolas de juguete. Tiraron las de verdad dentro de la caja fuerte y sacaron las de juguete para no comerse la pena. Salieron, entraron por el mismo lugar, salieron por el río en San Isidro. Y ahí viven muchos políticos, ¿no? Y no era nadie los vio salir. Vitete, Sellanes, entre otros. Y el millón de dólares que le encontraron era la parte del León para los canas. Se llevaron mucha guita. Están salvados el resto de su vida todos. Así que no creas que López, eran 9 millones que tenía, los llevaba al convenio. Yo estuve por los túneles esos y además por una de las salidas que habían puesto una camioneta, una claraboya del medio de la calle y por ahí habían salido también. No salieron por ahí. Era una engaña pichanga para... Por supuesto, por ahí pusieron una camioneta. Bueno, siguiendo con López, simplemente porque vos preguntabas mucho y sobre todo el año pasado en la radio, el dinero, ese dinero que está incautado en el Banco Central, que quedó allí, va a ser destinado, ya lo determinó la justicia porque lo pidió el fiscal, va a ser destinado para el Hospital Garrahan y también para el Gutiérrez, el Hospital de Niños. Que lo hagan ya. En partes iguales. Una vez que quede, hasta ahora, se verá si esto es así o no, lo que terminará la justicia, hasta cuando quede firme la sentencia. ¿Sabés quién resguardó inmediatamente el dinero? Y obviamente la investigación primaria, el juez federal Rafecas. Muy bien. Rafecas es el que derivó rápidamente el dinero para tenerlo ahí... Igual ese dinero tiene que ir rápido. Sí. Por alguna manera no volvieron a encontrar dinero físico en los últimos tiempos. No. Escuchá, la nueva seguro te ofrece la mejor cobertura para vos, tu familia. Seguro. Asegurá la nueva, la remera asegurála. Descargá la aplicación y llevá tu póliza a todos lados. A vos te dicen, ¿será esa remera es importada? No, es nacional. ¿Estás asegurada? Claro. Mirá. Y mostrás el teléfono y aparece la póliza. Asegurá la nueva, vos también. Vos también. Es la nueva. La nueva, la mejor compañía de seguros de la Argentina. ¿Qué tenemos más, Javi? Bueno, lo del tema de Roncalia. Mirá, vos hablabas en el comienzo del tema de la droga, que hablábamos del tema Maradona. ¿Vos sabés qué? Pasaron a disponibilidad, es decir, rajaron, a más de dos decenas, más de 20 policías de distintos ámbitos. ¿Sabés por qué? Porque están haciendo desde hace algún tiempo, policías federales, análisis médicos sorpresivos. Entran en una comercialidad, una dependencia, una división y demás. Hacen análisis sorpresivos para ver si consumen droga los efectivos policiales. Y efectivamente, detectaron que varios efectivos policiales tenían restos de sustancia, obviamente, que habían obviamente consumido, no solamente teniendo, no sé, en los bolsillos y demás. Los echaron directamente. Mirá lo que dijo Roncalia, lo que dijo Roncalia, ¿por qué echa a los policías que consumen drogas? Como les dije a los aspirantes a agentes, no subestimen el consumo de las drogas. No subestimen una simple pastillita de éxtasis. No subestimen un porrito. ¿Está claro? Son jóvenes, ustedes son de otra generación. En nuestra época, a lo sumo era un exceso de consumo de alcohol, pero esta generación, lamentablemente, muchas veces, se encuentra con otra realidad. Desechen esa posibilidad. Ustedes no lo pueden hacer. ¿Está claro? No lo pueden hacer. Una persona que tiene un arma a la cintura y viste en un uniforme, no puede consumir ningún tipo de drogas. Por más que piense nada... Muy bien. Está bien, tiene razón. ¿Cómo dio la encuesta, Javier? Vamos a ver la encuesta. A ver, en la encuesta de nave24.com ustedes votaron, pueden seguir votando también. ¿A quién va a votar? Es la pregunta del día de hoy. En esta encuesta, basta, Babi. A ver, vamos a ver el resultado hasta ahora. Macri Pichetto, 72%. Mantiene Alberto Fernández, Cristina Fernández, 9%. Lavagna Urtubey, 3%. Espert, 16%. votaron 13.971 personas, récord en la jornada. Póngale que no tiene el halo científico de los encuestadores. En 40 minutos, casi 14.000 personas. Nos vamos, escuche bien esto, Omar Moyo. Una voz impresionante. Espectacular. Grisel, sí, escuchen la voz de este hombre. Por favor, escuchen lo que es cantar el tango.